En Abu Dhabi En Abu Dhabi En Abu Dhabi Y él ni sabe De que cada vez que tú sales Tú me llamas para ver si puedo darle Esa cosita tuya que de pronto vale Ah, cuando me piensas Empiezas a sudar No lo puedo aguantar Otra vez te quiero dar En Abu Dhabi En Abu Dhabi